Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo, Ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice, Toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen, Es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Esto es Palabra de Dios. ¡Qué dulce el paladar de tu promesa, Señor! Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! ¡Más estimo yo la ley de tu boca, que miles de monedas de oro y plata! ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! ¡Qué dulce el paladar tu promesa, más que miel en la boca! ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho, una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Lucas nos presenta un episodio poderoso y desafiante en el ministerio de Jesús, la purificación del templo. Jesús, al entrar en el templo de Jerusalén, ve la corrupción y el desorden que han invadido el lugar sagrado y toma medidas drásticas para restaurar la santidad de la casa de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la reverencia en lugares sagrados, la pureza en nuestra adoración y la necesidad de mantener nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios. Este contexto inicial nos invita a reflexionar sobre cómo los lugares y prácticas destinados a la adoración pueden corromperse cuando se pierde de vista su verdadero propósito. El templo que debía ser un lugar de encuentro con Dios se había convertido en un lugar de comercio y ganancia personal. Jesús, al ver esto, no puede permanecer en silencio porque sabe que la pureza y la reverencia en la adoración son esenciales para una relación genuina con Dios. El acto de Jesús no es solo una reacción impulsiva, es una acción profética que busca restaurar el propósito original del templo. Jesús ve que el lugar que debía ser un santuario sagrado se ha profanado y toma medidas para purificarlo, devolviendo a su verdadero propósito. Su indignación no es por el simple hecho de que haya comercio, sino por la distorsión de la adoración y la explotación de los fieles que venían a encontrarse con Dios. La declaración de Jesús, Mi casa es casa de oración, es un recordatorio de que el templo, y por extensión, todos los lugares de adoración deben ser espacios donde se busque a Dios con un corazón puro y reverente. No deben ser lugares donde se mezclen intereses mundanos y espirituales, sino donde la presencia de Dios sea el centro y la oración y la adoración sean ofrecidas con sinceridad y pureza. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia adoración y nuestros lugares de culto. Sin embargo, la enseñanza de Jesús no es bien recibida por todos. Los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos del pueblo se sienten amenazados por la autoridad y la influencia de Jesús y comienzan a conspirar para matarlo. Ven a Jesús en una amenaza a su poder y control sobre el templo y el pueblo. A pesar de su rechazo y la amenaza contra su vida, Jesús continuó enseñando fielmente sin temor, comprometido con su misión de llevar la verdad de Dios a su pueblo. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a la enseñanza de Jesús en nuestras vidas. Los líderes religiosos rechazaron a Jesús porque no querían ceder su poder y control. Estamos dispuestos a permitir que la enseñanza de Jesús nos desafíe y nos transforme, incluso cuando eso signifique renunciar a nuestras propias agendas e intereses. Este contraste entre la reacción del pueblo y la de los líderes religiosos es significativo. Mientras los líderes están cegados por su poder y temor, planeaban destruir a Jesús, el pueblo común se sentía atraído por su enseñanza, experimentando una conexión con la verdad de Dios que no habían encontrado en otros lugares. El pasaje de Lucas nos desafía a considerar la pureza de nuestra adoración, la reverencia que mostramos en la casa de Dios y en nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. La purificación del templo por parte de Jesús no fue sólo un acto físico, sino una llamada a la renovación espiritual, tanto en el templo de Jerusalén como en nuestros propios corazones. Finalmente, este pasaje nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos a la enseñanza de Jesús. Él nos llama a ser oyentes atentos, a permitir que su palabra penetre en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Nos invita a estar suspendidos en su enseñanza, no sólo como oyentes pasivos, sino como discípulos activos que buscan vivir de acuerdo con su voluntad. Vivir en la pureza y la fidelidad también implica ser oyentes atentos de la palabra de Dios, permitiendo que su enseñanza transforme nuestras vidas y guíe nuestras acciones. Estamos llamados a ser discípulos que no sólo escuchan, sino que también actúan de acuerdo con la verdad que Jesús nos revela. Que esta reflexión sobre Lucas nos inspira a vivir con una reverencia y pureza renovadas en nuestra adoración. Que estemos dispuestos a examinar nuestros corazones y a permitir que Jesús purifique todo lo que no está en conformidad con su voluntad. Que seamos fieles en nuestra vida espiritual, comprometidos con la verdad de Dios y dispuestos a seguir a Jesús en todo momento. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.